Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido mañana de vida o muerte en San Mames de la Copa de Rey contra el Athletic de Bilbao. Todos los culés estamos preguntando qué alineación pondrá mañana Xavi contra el Bilbao y sobre todo, ¿cuál va a ser el auténtico bombazo de la alineación titular del Barça? Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el verdadero bombazo de Xavi mañana contra el Athletic podría ser el castigo a Ousmane Dembélé. Xavi se está planteando castigar a Ousmane Dembélé y que no juegue mañana ningún minuto contra el Bilbao. Pues sinceramente creo que sería más que justo castigar mañana a Ousmane Dembélé y que no juegue ningún minuto contra el Athletic de Bilbao. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!